Si eres cliente de TV VTR y ya tienes tu primer D-Box instalado, tienes disponible VTR Play TV para tus otros dispositivos compatibles adicionales de TV en tu hogar que pertenezcan al sistema operativo Android o iOS, tales como Apple TV, Chromecast, Fire Stick y muchos más. Disfruta de los principales canales contratados en tu plan en todos estos dispositivos compatibles y muchas funcionalidades más. ¿Cómo activar tu app VTR Play TV en tus dispositivos compatibles con iOS o Android? Paso 1. Ingresa a tu Store o tienda de aplicaciones en tu dispositivo de TV. Busca VTR Play TV y descárgala. Paso 2. Haz clic en el ícono de VTR Play TV. Paso 3. Desde un computador o smartphone, ingresa a la siguiente URL que verás en pantalla. Paso 4. Ingresa tus credenciales de sucursal virtual VTR. Si no recuerdas tu contraseña o aún no creas una, puedes recuperarla haciendo clic en ¿Olvidaste tu contraseña? y continuar el proceso cuando ya tengas tu nueva clave. Paso 5. Selecciona la dirección de tu hogar. Paso 6. Una vez dentro, a la derecha selecciona Activar dispositivo. Paso 7. Falta poco. Ingresa el código de 6 caracteres que indica tu TV y haz clic en Ingresar. Paso 8. Espera el mensaje de registro exitoso y automáticamente se iniciará la sesión. ¡Listo! Ya puedes comenzar a usar tu app VTR Play TV, navegando con tu control remoto correspondiente a tu TV Android o iOS. ¿Puedo activar otro dispositivo en mi hogar? ¡Claro! Si ya activaste un dispositivo y quieres activar un segundo, solo debes seguir este mismo proceso en tu nueva TV, visitando el enlace y activando el dispositivo. ¿Cómo puedo gestionar los dispositivos de mi hogar? Si ya tienes más de un dispositivo conectado, para gestionarlos cada vez que te dirijas a activar-tv.vtr.com Después de ingresar tus credenciales de sucursal virtual en el enlace, haz clic en Desvincular. Si quieres eliminar un dispositivo en caso de que hayas llegado al límite, ¡Disfruta de todo lo que VTR Play TV tiene preparado para ti! ¡Gracias!